Música En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios de bondad y misericordia Te vamos y te bendecimos por el don de la creación Y te damos gracias Porque te ha parecido bien, oh Padre Celestial Que el hombre y la mujer Republen la faz de la tierra Te pedimos Por aquellas parejas que desean tener hijos y no pueden Por aquellas que teniéndolos no los valoran Y por aquellas que Aunque no han podido tener hijos Has dado la dicha de ser padres y madres espirituales En esta santa hora, en este santo lugar, en este santo momento Te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo Para que la fuente de la vida Se abra En los vientres de muchas mujeres Que desean Expuntar el don de la maternidad Renueva a nuestra creación En valores y en virtudes Gracias a las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo Por eso, oh buen Dios Oh comunidad de amor Ayúdanos a entendernos Desde las coronadas De creación y recreación A ti el honor y la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén